Alegre circundiantero y la inclusión social de nuevas melodías Llega nuevamente a los escenarios de todo el Perú y el mundo ¡Partesanos del Cube Chontabamba! ¡Hace así! Aladino Nauca, Wilder y Royal Nauca ¡Por el cuadreado Bamba Marca! ¡Salud, salud! ¡Santo Duicochea! ¡Por Rafa Galto! ¡Eusebio Medina! ¡Van a Pan Bajo! ¡Arriba la empresa! ¡Inversiones Choroco! ¡A Inversiones Guamán! ¡La dupla Arrolladora! ¡Para Andahuasi! ¡Eso, eso! ¡Esta canción va directo a tu corazón! ¡Vamos, artesanos! ¡Baila, baila! ¡Kali y Mari Chávez! Estoy botando hoy mis lágrimas de amor En una copa llenecita de licor Estoy mezclando en esta copa el dolor ¡Y el sufrimiento que me hiciste tú pasar! ¡Y el sufrimiento que me hiciste tú pasar! ¡Y si yo me envío hoy es para olvidar! ¡Ese amor que me ha apagado con el mal! ¡En cada lágrima que estoy derramando! ¡Se refleja lo que me hiciste tú sufrir! ¡Y el sufrimiento que me hiciste tú! ¡En el Teño Alto! ¡Y salud, salud! ¡Manuelito Vázquez Campos! ¡Y Harley Sneijer Vázquez! ¡Por el tupe chontabamba toda la vida! ¡Juancito Vázquez! ¡En la capital de Lima! ¡Hace así! Recorriendo las rutas de Bambamal Cachota, Hilbert Guevara Esa vueltecita por Felina Guamán Aguilar Y salud salud, Césitar Bautista en las rutas de Cajamarca Vamos segundo a Tinoco, Víctor Sánchez, Isabel Vázquez No puedo más contener mi sufrimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si es mi destino sí que puedo yo decir Si yo me embrioro ahí es para olvidar A ese amor que me ha pagado como mal En cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sufrir Se secaron mil lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se sacaron de tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se sacaron de tanto, de tanto llanto Son las artesanas del cumbe Chantabamba En tu corazoncito mi amor Baila, baila Lord Ali, baila Lord Ali, Luz, Mary, Vázquez, Sánchez Anita Sánchez para el cumbe Se secaron mil lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se sacaron de tanto, de tanto llanto Se secaron mil lágrimas de llorar y llorar tanto Mis ojitos se sacaron de tanto, de tanto llanto Para Víctor Sánchez y Erson Aldeir Sánchez Michael Núñez para el CUP de Cajamarca Más ojitos se sacaron de tanto, de tanto llanto